¡Hola, fantasmitos! ¿Cómo están? Bienvenidos al Creech para... ¡Nor! Ok, hoy definitivamente no era día de video, pero mucha gente me pidió... O sea, bueno, me llegaron un montón de mensajes a raíz de que surgió nuevamente algo en Facebook y esto ya es algo no tan novedoso, que haya muchos perfiles raros en Facebook, pero eso no quita que sean creepies y que quieras verlos. Esto, o sea, fue hoy, ¿ok? Esto se dio hoy, entonces ni siquiera me dio como mucho tiempo de investigar qué estaba pasando, así que lo que se me ocurrió fue hacer un tipo de reacción. Si ustedes no se animan a meterse a ver qué es lo que sube esta persona y demás, no se preocupen que aquí nos vamos a meter a ver. Así que, bueno, vamos a estar viendo el curioso perfil de Alan G. Lemcy, que está surgiendo en Facebook, que tiene muchas cosas perturbadoras y posiblemente, si una vez se los aviso, seguramente voy a tener que ponerle ahí como pixeleado en alguna que otra cosa, porque pues se supone que eso está muy creepy, ¿ok? Y si en el perfil pasado de Axel no pude poner muchas cosas, me imagino que aquí tampoco. Así que, bueno, vamos a ver de qué se trata todo este perfil. Vamos a reaccionar ustedes y yo. Bueno, no reaccionar, pero vamos a ver juntos de qué se trata y pues sí, ver de qué es esto. Aquí rápidamente les dejo mi TikTok. Si me quieren seguir por allá, ya somos más de 100.000, pues por ahí los espero. Aquí les dejo mi Instagram. Yo les recomiendo seguirme por allá porque pues cualquier cosa que pasa con algún caso de más, pues ahí se los dejo. Y en la parte de aquí voy a estar poniéndoles mi Facebook. Todos los días subo memes por allá. Quieren ver momazos, ¿ok? Ahora sí, vámonos directo acá a mi pantalla. Ok, no sé si me voy a poner yo como que en un recuadrito y en grande esto, no sé. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a estar grabando mi pantalla justo en 3, 2, 1. Ok, como están viendo, el perfil se llama Alan G. Lemcy. La verdad es que sí me costó un poco de trabajo llegar a este porque pues ya hay un montón de perfiles iguales, pero creo que este sí es el legítimo por la foto de portada, que es lo primero que vamos a estar viendo. Vamos a abrir la foto de portada. Lo subió el 4 de julio. Ah, o sea, ¿hoy es julio? No, hoy es agosto. Ok, ya tiene un mes. Vean la foto. Es como unos niños cantando, pero pues singulares los niños. Digo, son raros. Ok, tienen caras raras. Y dice que tienen que hablar como de destruir la sinfonía del silencio. Va, 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 pomet. Ok, eso es lo primero que vemos. Su foto de perfil. Ah, carga, carga. Es simplemente como una imagen, o sea, como una sombra, una foto de alguien, pero así como borrosito, medio producido, quiero decir yo. Ok. Lo que les digo, no sé realmente si este es el perfil. Creo que sí. De todos modos vamos a checar varios después de este. Lo primero que podemos ver es aquí en detalles, que es como la descripción de su perfil. Dice 93, 93, 93. 93, Boys Town, Hot Dog Pasta Onion y R&M. A este punto ya tiene 26 mil seguidores, nada más y nada menos. A este punto ya no le puedes mandar solicitud de amistad. Si te fijan, solo dice seguir y mandar mensaje. Subió hace una hora esto. Ok, vimos al final, pero creo que es un accidente. A ver. Ok. Sí. Son videos no muy agradables, pues las reacciones ya saben, ¿no? Vean, o sea, más de mil. Ok. Esta la subió hace 16 horas y dice Bon Appetit, o sea, Bon Appetit y un código. Es como código binario. Vamos a... Vamos a traducirlo. ¿Qué quiere decir? O sea, estos números solamente decía ahora y un 3. Bueno. Bon Appetit, ahora y un 3. Tiene... Vamos a abrir la imagen. Es como alguien, sí, como que le borraron la cara y tiene unos números aquí encima, sí los pueden ver. Y dice, el diablo adora como esconder secretos, especialmente esos que devoran el alma del hombre. 93, 93, guión 93. No se preocupen, en un ratito vamos a averiguar qué es esto del 93, 93. Todo muy bien. Aquí está Cardi B, pero hay unos patas, unos pies, son como... Parece como de un cadáver porque pues uno ni siquiera acaba en pata. Bueno, en pata en pie. Ok. Aquí fíjense cómo esta ya está tapada. Dice que esta foto podría mostrar contenido violento. Posiblemente... Yo lo voy a ver pero posiblemente no se los voy a poder poner así que les voy a poner en ver foto. Y dice, odio mi cabello y pues bueno, básicamente lo que hay en esta foto es como... Como si lo hubieran cortado como esta parte lo que es el cuero cabelludo y se lo hubieran arrancado a alguien. Descripción gráfica así tal cual. Ok. Esta siguiente foto que subió hace seis días dice ejecución hermano ángel y un número 87, 88, 10, 13 y es como un ovni. Tiene un ojo en medio y sigue teniendo estos números aquí alrededor. No sé qué signifique pero vean según yo esto es un ojo pues parece un ovni vean dónde están los brazos. Ovni. Seguimos con las imágenes que están tapadas. Ojalá eso no lo hubiera visto. Maldita sea. Odio esas imágenes. Ay no. ¿Se acuerdan de la película del aro donde se veía así como que le entraba un tornillo de este lado un clavo y le levantaba la uña del otro lado? Así. Ah, odio esas imágenes. Ok. Vemos otro código binario y un perfil otra vez. O sea, otro perfil diferente. Vamos a ver lo que dice primero el código binario nuestro súper traductor. Si caminas con cuidado no pasa nada Esteban. Eso es lo que quiere decir en esta publicación que puso el 28 de julio y nos da son como dos perfiles diferentes de de Facebook. Vamos al primero. Ah, este es Esteban pero Esteban ya no tiene absolutamente nada tampoco se le puede mandar nada. No sé qué habrá pasado con ese Esteban pero pues ya borró casi casi todo su perfil. Ok, me da un poco de miedito. ¿Se mencionó alguien? Y es este perfil que se llama Zenha Lamsey. Su última publicación pública pues fue el 19 de julio. Vamos a ver. Dice aquí el nombre ¿Qué es lo que ves, Eli? Dice que el sonido está editado que mide bueno, o sea que dura 36 segundos vamos a oír. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que ves, Eli? ¿No despiertes todavía? ¿Tenemos todavía como unas pruebas para ti? o ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El 17 de julio puso Otro ángel volará Lo puso creo que en ruso Que me imagino que es lo que dice justo aquí Otro ángel volará Que dice que es el 19 de julio Del 2020 Alguien volará Es decir, dos días después de que publicó esto Pero después no puso nada ¿Otro vídeo raro? Ya no sé qué tanto quiero seguir viendo estos perfiles Y eso es todo Este último vídeo que vimos es todo Lo publicó el primero de julio Tiene más de un mes Y aquí hay ya un puntito De que ya no hay nada más atrás De este perfil que esta persona etiquetó Además de Esteban Y capaz sí es Esteban Es el otro ángel que volará Y por eso es que su perfil ya está así como Puede ser Puede ser una teoría Ok, sigamos un poco más abajo Pues sí, otro mensaje Con código binario Etiquetando a la misma persona Que ya vimos ahorita Vamos a traducir lo que dice Y dice Ian Sebastián Ian Sebastián No, no, no Ay no Conforme más y 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 más Sigo entrando Y sigo viendo publicaciones Así como No, y no, y no A ver, acá hay otro video Que dice Amo Rusia Ok, esto no está tan mal Y dice La gente y sus fetiches Son increíblemente raros O lo dice El perfil que sube Puras cosas de accidentes Y cosas así En esta dice Yo y mi amigo del sótano Solo algunos juguetes En mi sótano Este dice Video maldito Toma una ducha Ok, fantasmitas Definitivamente Si ustedes son Sensibles Como imágenes fuertes A imágenes Con el líquido rojo Que nos sale Del cuerpo Y demás cosas No entra a este perfil Conforme vas Baje y baja Y baja Y baja No paran las publicaciones Así raras De cosas malditas De imágenes de accidentes De imágenes así Raras Y me siento extraña Te causa sentimientos extraños No sé si porque A mí sinceramente Es que no me gusta Este tipo de imágenes De ver Como cuando Investigador Forense Me dijo así De que Oye Pues si nos seguimos en Instagram Nomás nos vean mis fotos Porque están así Yo así como Ok, vi algunas Y yo Pues no Las de Investigador Forense No están tanto Como las que vi aquí Porque esto ya es como Más para ser un poco Grotesco No informativo Entonces Abstenganse Si no les gusta Este tipo de imágenes Si lo quieren ir a ver Pues ya es bajo Su propio riesgo Pero pues yo les recomendaría Que no lo hicieran Ya para no quedarnos Con la duda De que significaba El 93 93 Guión 93 Se dice aquí Que es Una enumeración De las palabras griegas Ágape Y Felema Que se traducen En amor Y voluntad Respectivamente Pero bueno Fantasmitas Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Que les haya quitado La curiosidad Y demás Sobre lo que es Esta cuenta Créanme que No sé si Más bien Es una persona Como que no tiene Mucho que hacer Y le gusta postear Este tipo de cosas Y pues Va como jalando La atención Porque no hay mucha gente Que tolere O quiera ver Este tipo de contenido Y mucho menos Como que lo comparta Así como Una publicación normal Si una publicación De algún accidente Te queda como Un mal sabor En la boca Imagínese Este tipo de cosas Pero bueno Tiene un mes Más o menos Que no publica nada Cuando todo julio Estuvo súper súper activo Lo único que me preocupa Es aquel de Un ángel nuevo Quién sabe qué Y que sí etiquetó A un perfil nuevo Y que ese perfil Pues no hay nada De él El único Que me quedó Así como que Como raro De todos modos Déjenme sus dudas Aquí en los comentarios Si las puedo contestar A lo mejor Los puedo contestar Por Instagram Si hay alguna que otra cosa Pero bueno Espero que les haya gustado Los quiero mucho Yo creo que va a haber Vídeo hasta el viernes Porque subí dos días seguidos Bueno ahí los voy avisando Por Instagram Los quiero mucho Y nos vemos Al siguiente Besitos Bye Los saludos del día de hoy Son para Gabo Méndez Uno más para Wendy Búbulubú Me gusta ese nombre Para Romy Martín Otro más para Beto Salas Y Dania Acosta Y aquí están Los seis comentarios Del emoji secreto Recuerden que lo doy Por historias de Instagram Y lo tienen que poner Pues en el video nuevo Los quiero Nos vemos Al siguiente Vídeo Vídeo